saludos bienvenidos a un nuevo tutorial de witech en donde haremos una rápida revisión de las configuraciones y ciertos ajustes que podemos acceder desde la nube cloud de witech directamente con lo que son las antenas para enlaces inalámbricos lo primero que debemos hacer es ingresar a la nube con cloud dos punto wireless guión tech punto com el enlace que también pueden encontrar en la descripción de este vídeo deben crear una cuenta antes de ingresar y una vez que tienen ya creada la cuenta pueden loguearse dentro de la cuenta lo primero que deben hacer es crear una red vamos a presionar el botón crea red e inmediatamente creamos o escribimos lo que es el nombre de la red esta red se va a llamar prueba establecemos una contraseña para los dispositivos que vayamos a agregar a esta red por defecto los dispositivos witech tienen la contraseña admin pero cuando agreguemos el equipo a esta nube entonces van a adquirir esta contraseña para ingresar a su interfaz web entonces es necesario recordar cuál contraseña vamos a escribir por el momento vamos a escribir sólo una contraseña de prueba pueden seleccionar lo que es la zona horaria correspondiente al país donde se encuentren pueden seleccionar lo que es el nombre de la cuenta a la cual van a agregarlo y luego también para esta red pueden seleccionar lo que es la ubicación en donde se encuentra específicamente el proyecto voy a seleccionar la ubicación y el mapa me va a mostrar directamente donde es que se encuentra ese punto de este proyecto que en donde nosotros estamos finalmente cuando completan esta información vamos a presionar salvar en la parte de arriba la siguiente sección es para crear las redes inalámbricas para cuando vamos a utilizar puntos de acceso o apps para wifi de modo que si vamos a utilizar directamente enlaces inalámbricos esta sección la podemos omitir presionamos next y lo que vamos a hacer es agregar directamente los dispositivos pueden agregarlos directamente desde este sitio o pueden ingresar posteriormente a topología y agregarlos desde esa de esa sección vamos a agregarlos y para poder hacerlo necesitamos lo que es el número de serie vamos a abrir el app tools la herramienta que pueden encontrar en la descripción de este vídeo para poder encontrar lo que son las direcciones ip del enlace que ya tenemos configurado identificamos cuál es la dirección ip que tienen e ingresamos desde un navegador una vez que ingresamos identificamos en donde se encuentra el número de serie y lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la parte donde indica el número de serie en la plataforma de witec pegamos el número de serie presionamos at va a realizar el escaneo de la red para encontrar este dispositivo en nuestra red local si existen otros dispositivos también los va a encontrar y de una vez podemos agregarlo de hecho tenemos configurado lo que es un base station y también lo que es el cp de modo que podemos agregar ambos dispositivos a la vez una vez que finaliza lo que es el escaneo de la red van a aparecer los dispositivos witec que tengamos conectados de hecho acá aparece ya el segundo número de serie presionamos el botón de at para agregar el dispositivo presionamos finalizar y los dispositivos ya van a estar agregados este es la red que acabamos de crear tenemos lo que es la red de prueba y se puede ver que los dispositivos cp que son los enlaces inalámbricos ya están agregados podemos seleccionar dar un clic en este botón de los dispositivos cp agregados y vamos a ver ambos dispositivos la información lo que es la versión el número de serie lo que es el firmware un nombre que podemos establecerle a cada uno de los equipos para identificarlos una de las ventajas que tenemos con esta plataforma es que si seleccionamos alguno de los radios tenemos este botón de y web para poder ingresar a la interfaz web de él seleccionamos a cual servidor vamos a utilizar un servidor de witec presionamos confirmar y esperamos a que cree un enlace para poder acceder directamente a la interfaz cuando ya genera el enlace simplemente debemos presionarlo y en nuestro navegador nos va a aparecer la interfaz web pueden ver que indica que la contraseña por defecto es admin pero una vez que agregamos el radio a la plataforma nos va a tomar lo que es la contraseña que establecimos en la red de la nube ingresamos la contraseña establecida ingresamos y nos va a cargar la interfaz web de la antena con toda la información de el tráfico en tiempo real lo que es la capacidad de cpu y lo que es la memoria para conocer el estado del enlace en tiempo real otra característica que vamos a tener directamente con la nube es la posibilidad de tener acceso a los dispositivos que tenemos conectados en la red por ejemplo lo que son cámaras de seguridad específicamente en esta parte de terminal vamos a poder ver la opción de ip cámaras y nvrs de igual manera lo vamos a poder ver en lo que es la topología en topología vamos a tener el orden en que los dispositivos están conectados podemos ver acá lo que es el acceso a internet la estación base y lo que es el cp conectado a la estación base un estado de conexión en este caso aparece como excelente y nos va a dar el acceso o la capacidad de poder ver todos los dispositivos on beef que están conectados a él aquí aparecen todas las cámaras directamente conectadas tal vez la vista no es del todo cómoda de modo que podemos en terminal ingresar en la opción de ip cámara y poder tener lo que es la capacidad de ver cada uno de los dispositivos conectados que son compatibles con on beef podemos ver específicamente por ejemplo este dispositivo que nos genera lo que es un botón de web puedo seleccionarlo puedo identificar cuál servidor voy a utilizar presiono confirmar y espero a que me genere un nuevo enlace una vez que tengo el enlace puedo presionarlo y vamos a poder ingresar de manera remota sin necesidad de configuraciones y sin necesidad de apertura de puertos a la interfaz web completa de los dispositivos que tengamos conectados en la red de este modo witec facilita lo que es la configuración remota de todos los dispositivos ya sean cámaras ip ya sean vídeo grabadores o dispositivos con interfaz web para poder realizar configuraciones de manera mucho más simples esas son ciertas configuraciones que tenemos acceso desde la interfaz web del cloud de witec